Vamos a ver como simulamos armar un protector de salpicador de jeringas, entonces aquí tenemos una jeringa pero si no pues utilizamos una pluma o un plumón como si fuera la jeringa y lo que queremos hacer es esto que es como una copita así abierta, aquí tiene diurex pero supuestamente está abierta, entonces para esto vamos a necesitar cartón, aquí voy a utilizar esta caja pero puede ser cualquier cartón. Gracias. 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 y luego vamos a perforarlos a la mitad que va a ser en donde éste se une con la con la jeringa, entonces lo perforamos a la mitad, para eso vamos a utilizar la punta de una pluma que ya esté mojada, supuestamente lo voy a hacer recargado en algo así, pero como creo no se alcanza a ver, lo hago así al aire. Ahora vamos con la otra, y aquí podemos agrandar el hoyo. Gracias. 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 lo metemos aquí y esto lo metemos aquí y más o menos ya nos queda una copita ya nada más hay que saber que esto tiene que ir abierto y esto va así así